Vamos a ver este Dice que elijo un botón Pero como Es algo al azar Primero me hacen preguntas Y luego tengo que elegir Es como que presiono un botón Y la pregunta es ¿Eres furro? Y yo elijo jamás O tal vez No sé Bienvenidos de nuevo A Incognit Team En el desafío de hoy Solo podrás elegir Un botón de cuatro El sí El no El tal vez O el jamás Ten cuidado Porque cada elección Tiene sus consecuencias Antes deja un like Y suscríbete Pero me van a preguntar Algo o como Primera pregunta ¿Jugarías a esto A las tres y treinta y tres De la mañana? Sí No No Tal vez O jamás No 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 Espero que hayas elegido Que no Ah Ya 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 Ah Ya entendí Siguiente pregunta ¿Quieres alimentarte De esto para siempre? Ten cuidado ¿Qué botón eliges? Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Si elegiste El botón Sí Que asco Como bueno Tal vez Puede ser que sí Puede ser que no Dependiendo del contexto Perfecto Déjame en comentarios ¿Qué botón eliges? ¡Ambre! Pero si es mi vecina Claro que sí ¿Telearías contra esto? Jamás No Jamás 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 No Jamás Tal vez Tal vez Bueno Porque sí que no Jamás Jamás No 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 Jamás 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 Deseo que no hayas elegido El botón del sí No Jamás Atento ¿Dejarías de usar esto para siempre Por 50 mil dólares? Sí 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 Yo creo que no podría Es que en la tan Cuando están en la fiesta Que ponen dos sillas Y te dejan dormido ahí Bueno Sí No Hambre He dormido hasta en el patio ¿Me darías un golpe a esto? No 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 Ni con el pétalo de una rosa No No Según tu elección Tendrás de golpear esta pared de acero Ay Soy muy buena Soy muy buena ¿Es esto totalmente gratis? No No Caminar descalzo durante un día entero Ah pues No Yo siempre estoy descalza Pero no No ¿Quieres esta cantidad de dinero? Escoge el botón correcto Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez No es mucho Pero algo es algo Por eso Tal vez Tal vez No tomaría ¿Te gustaría viajar con esta persona? Sí 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 A mí me encantaría viajar con Yo soy Plex ¿Y a ti? No lo conozco Pero se ve chido A ver ¿Pasarías una noche en este lugar? ¿Qué botón eliges? No jamás Sí No Tal vez O jamás Jamás Espero que hayas elegido el botón del no o jamás No pita la abandonada Está bien A ver ¿Tendrías miedo a que te persiguiera este animal? Tal vez Tal vez Que me persiguiera Tal vez Tal vez Estoy seguro de que a una hormiga no le tienes miedo Bueno Pero no Tal vez me persigue para morderme No No ¿Qué es eso? No, no Tal vez Tal vez Tal vez ¿Te cortarías el pelo de esta manera? No No Yo creo que es un corteñero No, 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 no No, no, no Espero que hayas elegido que no Si elegiste que sí Déjamelo en comentario Yo sabía que era un corteñero No No No, gracias ¿Dejarías de jugar a este juego por 20 días seguidos? Sí Sí Yo no podría El Brawl Stars me encanta Ni siquiera he jugado esta monda No sé No sé Tengo de Venezuela Yo le gano Yo le gano a toditos A toditos le gano Sapo Ten mucho cuidado ¿Qué botón le leyes? A ver ¿Cambiarías la Playstation 5 por esto? Jamás 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 Exactamente A ver ¿Podrías comer esto sin verlo? No ¿Sin verlo? No, no puedo No 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 Jue puta No ¿Quieres vestir así mañana? ¿Quieres vestir así mañana? Pues tal vez Tal vez Mañana es domingo Tal vez Si elegiste que sí o tal vez Si elegiste que sí o tal vez Tendrás de vestir No, amigo Me acordé de mi traje de Spiderman No lo consigo Ta madre Tal vez, tal vez ¿Te comerías un trozo de esto? Sí No Tal vez No, no, no Seguro que es un trozo de caca No, no, no No, 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 no No Yo desde luego que sí que me comería esta hamburguesa de oro Ay, hamburguesa de oro No Me cago lingotes No, no, gracias Atento a esta pregunta ¿Te quedarías con esta casa? Tal vez Tal vez Una casa embrujada No, tal vez La acomodo y la vendo Y ya Que viva otro ahí Que se queden con el muerto otra persona Y ya O sea ¿Te pondrías estos zapatos durante 15 días seguidos? Tal vez Tal vez Tal vez Dependiendo Depende del botón que elegiste Tendrás de ponerte estos zapatos Bueno, yo los usaría Sin que me dijeran nada Pues Pero sí ¿Irías solo a este lugar? Sí Sí, sí Iría solita Solita Sí Nunca he entrado a una iglesia Pero sí, sí ¿Por qué no? En la casa de Dios ¿Podrías pasar 10 días sin esto? Jamás 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 Creo que serían demasiados días No, no, no Vale ¿Qué es eso? Ni que fuera otaco Mi boca era otaco, señor ¿Comprarías este auto? Sí Sí, sí, sí Con los ojos cerrados Sí ¿Tuviste buena suerte Con tu elección de botones? Yo sabía Algo nuevo Algo bueno Pregunta 28 ¿Te gustaría vivir solo aquí? No, no, no No ¿Vivir solito? No, no, no No, no, no No Una isla desierta ¿Hay internet? Depende Si hay internet, sí Pero O sea, que ni siquiera hay ¿Te gustaría que Messi te regalara esto? Claro, Messi ¿Qué botón eliges? Que mira, bobo Que mira, bobo A ver, sí Claro, sí, sí, sí Deja un like en este vídeo si crees que Messi te regalaría Claro, sí Que diga un autógrafo que diga Messi Aquí, aquí en la hambre y la revento La piedra de fe ¿Harías bromas con esta persona? No No, no, no No, no la conozco, no No Déjame en comentarios si podrías hacer bromas con Chucky No, no, no podría Es que igual no Estamos del mismo tamaño Nos agarraríamos a putas ¿Te gustaría tener este set up? Tal vez Seguro que es una cagada No, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez Tal vez A mí desde luego que no Uy, maldición Ahora le digo que sí La decisión es always ¿Quieres tener esta joya? Sí Sí Un anillo valorado en más de 2 millones Oh, mira lo que tengo aquí ¿Aceptarías este desafío? Jamás No No, 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 no No, no, no Meter la cabeza dentro de la boca No, no Gracias, hombre No, no, no Yo sí me quiero mucho ¿Aceptarías este regalo? Tal vez Tal vez He visto unos mejores Tal vez Tal vez Tal vez Dije tal vez Güey Tal vez Puede ser Quizás Es importante que elijas bien en esta ¿Trabajarías de esto? Coño ¿Sí? Desactivador de mi Todo trabajo honrado Yo dije que sí Güey, no Igual tengo un casco Tengo un casco Eso me protege, ¿no? ¿Qué botón escoges? ¿Saludaría a esta persona? Jamás Jamás No No, no No Jamás Y sobre todo No olvides Activar la campanita Y dejar tu Pero ¿qué clase de regalo son esos? No, hombre Ese estuvo bueno Pero es que también Con lo que Este regalo de Messi Obviamente Si es de Messi Voy a decir que sí Obvio Si es de Messi Voy a decir Claro que sí Y cao que sí